El sonido del huepa en su máxima expresión Punta y talón, punta y talón Levantando las manos al ritmo de mi canción Punta y talón, punta y talón Las mujeres hacia abajo moviendo su caderón ¡Esto es cumbia! ¡Un, dos, tres, que se arma el ambiente! Suena esta cumbia y me pongo a bailar La banda bien prendida ya se pone a gozar Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos en salida mamacita Con ritmo de acopión, si me pongo ese abrazón Pásame en ese bote, la pinta ya comenzó Con ritmo de acopión, si me pongo ese abrazón Pásame en ese bote, la pinta ya comenzó Baila por toda la orilla, baila por toda la orilla La marca de los pasitos en salida mamacita La raza en San Antonio, baila Punta y talón, punta y talón Gente en Dallas, baila Punta y talón, punta y talón Raza de Cristo, baila Punta y talón, punta y talón Corritas solteras, baila Hacia abajo moviendo su cadero 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 Baila por toda la orilla, dale, dale Baila por toda la orilla, dale, dale Llegando esta party, ahora con el pucho master mix Controlando un nuevo mix Conectamos el sonido y se enloquece tu oído Cuando llegan las gorritas la verdad que yo me activo Y ellas dicen, hay pastel Pero les contesto, miren yo soy fiel Pero ya he aprendido mamacita cuídese Ya no tirando playa Siganme en silista y no se salga de la raya Que no quiero falla, mi hija no se vaya Aquí la quiero verla, vamos a amanecer A seguir la madrugada Véngase conmigo pa' que no ande de volada La estoy esperando con una piña colada No sea tan chiflada, la quiero ver feliz Me presento a mi compel DJ Pucho Master Mix Yo empiezo con la guacha Métanse en la pista pa' que la marque muchacha Después pongo en el cerro Esta morenita la está marcando bien cerro Me bajó con la guitarra Esa chavarrita con su espada y la barra Después se la cortó Todos esos morros bajando la mamalón Todos esos morros bajando la mamalón Que no falte el timbal pa' que la máquina fuera Pa' parar a sentirlo que esta cumbia que se quiera Por no estar en su juera, el sábado su morena Seguir el party porque la noche está buena Suena la cumbia Cumbia y la sopa Cumbia, 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 nada más Cumbia, 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 nada más ¡Ey! 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 ¡Ni tu esquina colombiana! ¡Tupa y atupa! 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 Suena la cumbia Suena la cumbia Suena la cumbia Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más Cumbia huepa, cumbia huepa, nada más ¡Ey, ey, ey! ¡Y los cumbia colombianas! Pon, 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 te bailar Pon, 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 te gozar Pon, 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 te bailar Pon, 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 te voy a gozar Y es la cumbia huepa Sonando ¡Ey, yo! ¡Esto es la cumbia huepa! ¡Ey, ey! ¡Esto es la cumbia huepa! 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 Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más Cumbia cuerpo, cumbia cuerpo, nada más Esta es cumbia fina, con mucha adrenalina No bailas en la sala y también en la cocina Un, dos, tres, todos vamos a gozar Un, dos, tres, todos vamos a gozar Cumbia 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 Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista Sobre, sobre Y se llegó la hora que todas las solteras se metan a la pista Levantando las manos, moviendo ya los pies Peneando la cintura, ay que bien se ven Bailando con huepas, una y otra vez Hey mamita, yo soy el DJ, bailamos esta cumbia hasta amanecer Sollar con pirigüe, pasionando otra vez, con pucho ya la base, será todo un placer Y las chicas solteras, moviendo el botecito, y las chicas solteras, moviendo el botecito Que lo tienen ya bien rico Hoy no más, hoy no más Digo escucho Suenale, suenale ¿Dónde están las chicas solteras? Ritmo acelerado, descontrolado, pa' que sientas que tu cuerpo se sienta aterrado Vamos ya bailando con esta nueva cumbia, para toda esa chica que la pista me destumba Ella está soltera y sin compromiso, viviendo de fiesta con todos sus amigos Me gusta desbar y ponerte bien contenta Bailando este ritmo, hasta que amanezca Ritmo acelerado, descontrolado, 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 descontrolado ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh En Argentina, DJ Pucho, Pucho, Pucho Y Jorge, Colombia México y Colombia Y dice Muévete negra Sí, 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 sí Y sigan bailando con gozo Que ya en la fiesta Donde son Haciendo ronda Es mejor Si están bailando Este cubión Vámonos bailando Con la puesta culambrera Mueve la velita Mueve, mueve la cadera Es el ritmo juefa El ritmo de moda Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y la pista se alborota Eh, eh, eh Suena la acotión Con el insecto Con la hija Con Colombia ¿Cómo bailas? San Antonio, Texas Y la gente coahuila Lofosa Lofosa Ahí esto no para Hasta que amanezca Todos en la pista Vamos formando una rueda Es un carnaval De mujeres bellas Rastas americanas Africanas, colombianas Argentina, sandureñas Y salvadoreñas Se ponen a bailar Porque hoy hay fiesta total En el lugar Se armó al reventón En la playa de Bajajuan Dice Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo ronda Es mejor Sigan bailando Este cubión Vámonos bailando Con la puta culambrera Mueve la velita Mueve, mueve la cadera Es el ritmo juefa El ritmo de moda Con la mano arriba Con la pista se alborota Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la pista se alborota Lo escucho Porque Colombia Y Aniceto Molina Suena Dicen La invasión del respaldo Báinale 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 Me mata la mano, vámonos todos bailando con el ritmo que te traigo fuera Ya está controlando que ya estamos arrasando con el ritmo Que te traigo a bailar, oye chiquita ya te veo gozar Sé que me miras, no me hagas ilusionar, no me vengo acá Vamos a disfrutar, cu 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 cu, con la sinaguerra Vemos pa' bailar, ya tú sabes como va Ya tú sabes como va representando Coahuila para el San Alcón Para que lo baile toda la nación Y ahí hay un saludo para el Pachuco Aguilar Ahí hay Coahuila Como dice J.C. Music dueña Esto es la invasión de Higüeypa Y la TV colombiana Dice Bruno Martínez Como suena Como suena Tócame el mar Ese es lo que he visto Tócame el mar Música de fuga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso, Tilly! 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 Ponerla ahora y yo le caigo, olvídate del reto. La vecina está mirando en la ventana, se riega en el barrio que no llega hasta mañana. Que la compañía que tenía no le daba, le gusta más la acción y que no hables baba. Carita angelical, movimientos de diabla, te voy a secuestrar sin mucho hablar y poca labia. Si nos tiran al medio, vamos a primera plana. Calladito es mejor, cualquier cosa somos pana. Entonces le metemos, le metemos, le metemos. Ella tiene un novio y no le funciona, me dice dónde y cuándo. Tú ponerla ahora y yo le caigo. Ahora y yo le caigo, la vecina está mirando en la ventana, se riega en el barrio que no llega hasta mañana. Que la compañía que tenía no le daba, le gusta más la acción y que no hables baba. Carita angelical, movimientos de diabla, te voy a secuestrar sin mucho hablar y poca labia. Si nos tiran al medio, vamos a primera plana. Calladito es mejor, cualquier cosa somos pana. Entonces le metemos, le metemos, le metemos. Entonces le metemos, le metemos, le metemos. Ella tiene un novio y no le funciona, me dice dónde y cuándo. Tú ponela ahora y yo le caigo. Vamos a bailar. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!